El alcalde del distrito de Cayaltí, Arles Esquives Pizarro, hizo públicas las irregularidades presentadas en los programas del Ministerio de Vivienda, Agua para Todos, Foncodes y Construyendo Perú, los mismos que tenían programadas una serie de obras en el distrito y en las cuales el exalcalde Alberto Arbañil Saldaña habría cometido el delito de malversación de fondos. El burgomaestre expone que en el caso de las obras de Construyendo Perú, comprendidas en elaboración de veredas en tres sectores, solo se tiene un avance del 35% y cuyo retraso se debería que existe un faltante de más de 2.000 bolsas de cemento. Nos han visitado los funcionarios de Construyendo Perú que han liquidado tres obras inconclusas. Uno en el Señor de los Milagros que está al lado de la desparada de Cayaltí, otro en Badajos que son veredas y otro en Navayoneta, entonces que también son bloquetados y veredas. Estas tres obras están a un 35% de avance y el 75% no se ha concluido. Entonces ya se liquidó por los funcionarios de Construyendo Perú, de que hay una discapacidad de 2.248 bolsas de cemento a un costo de 20 soles, en que pide la Contraloría que vaya e investigue los hechos en Construyendo Perú, en tres obras, no en Construyendo Perú. ¿Esas bolsas de cemento que faltarían? Pero este no sería el único caso. En Foncodes se han realizado obras fantasmas por un monto de 110 mil millones de soles. En Foncodes también tenemos obras de agua y los pozos populares, agua rural. Tenemos que todas las obras no han sido liquidadas. Ahí tenemos obras fantasmas, en Santa Rosa Alta no se ha construido el pozo ni el tanque elevado. Entonces también son obras fantasmas por un monto de 110 mil en una obra que no se ha hecho nada. A esto se suma el desfalco hecho en el programa Agua para Todos, donde existe un faltante de siete a ocho millones de soles, monto que es necesario para terminar de instalar las redes de alcantarillado, desagüe y agua potable. El problema que más nos aqueja es el problema de agua para todos. Este monto de dinero ha venido en el año 2009, 14 millones y medio, 14 millones y medio, que se llama el plan maestro. Entonces en donde nosotros con la sociedad civil se acordó contratar al colegio de ingenieros al peritaje. El peritaje ya ha sido concluido, ya ha sido entregado esta semana. Entonces el resultado dice que hay una irregularidad de seis a siete millones de soles que no se ha invertido. Tan solamente se han invertido siete millones nada más. Y hay un faltante de de seis a siete millones y medio de soles de la obra, en que vemos que nosotros hemos sido perjudicados. Entonces esperamos que ese dinero ojalá vamos a hacer la denuncia sea repuesta a nuestra comuna para seguir terminando la obra. Porque hay muchos sectores no han sido instalados su desagüe, no han sido instalados su agua. El alcalde del distrito acudirá al Ministerio Público para realizar la respectiva demanda al exalcalde Arbañil Saldaña. Asimismo realizará en diez días un cabildo abierto para informar a la población de la situación económica de la municipalidad.